Imagínate hacer un reto que sería un récord de la humanidad Hacer 100 horas seguidas de plancha Sin dormir, sin comer Con los músculos de tu brazo y tu torso Trabajando a tiempo completo Para aguantar casi todo el peso de tu cuerpo Y además lo grabó en timelapse Para que todo el mundo pudiera verlo Atentos, grabando un timelapse Haciendo la plancha por 100 horas Epilepsia ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Incurable en la vida de tu hijo Creo que lo que más lo mata del final Es como el tío de aquí se tira todo el agua por encima Bienvenidos a una sección de Dallas Review En la que os voy a enseñar los TikToks Y vídeos que les mando a mis amigos por WhatsApp Porque dije Si les mando también a mis amigos de WhatsApp ¿Por qué no les mando a mis amigos de YouTube? Porque sois mis amigos también Ya me salió la mebola Lo siento Pero recuerda que Las suscripciones están totalmente cerradas Porque solo pueden permanecer suscritos mis amigos O los demás ya no podéis ser mis amigos Dallas Review Mini Tal vez alguno no lo sabe Pero yo me vasectomice a los 25 Para no tener nunca que lidiar con un niño De verdad los odio en toda mi alma No los aguanto Los que sois padres Os envidio vuestra capacidad de ser tan masoquistas Pero yo no quiero tener que aguantar esto La cuestión es que resulta que algún padre muy inteligente Desarrollo una taza Que literalmente no se puede volcar O sea esto me parece totalmente impresionante sinceramente Que un padre hizo una especie de giroscopio Pero con una taza con los cereales Para que nunca no importa lo que suceda El niño no pueda tirar los cereales Lo cual me parece un invento totalmente increíble Pero por supuesto los niños siempre encuentran la manera De hundirte la maldita vida Fijad esto eh Le da las cosas al niño Y mirad Intenta darle la vuelta No puede Pero siempre encuentra la forma De hundirlo Los odio No los aguanto Creo que el padre no alcanzo a pensar suficiente En la maldad que alcanza a tener el niño Que incluso pues lo tira para el suelo Y rompe el cachivache En fin No los aguanto Aquí tenéis un video 100% real no fake De como los egipcios capturaron Digo capturaron Construyeron Las pirámides Gracias a estos seres gigantescos Que como podéis estar observando ahora mismo Pues definitivamente Con elefantes Y arrastrándolos por el suelo Como si esto fueran no se Bloques de cualquier cosa Mas este tipo aquí andando re duro El meme argentino de estar re duro Viene de los egipcios antiguos Literalmente Por supuesto esta raza de egipcios gigante Pues terminó Bueno Esta parte me encanta Es absolutamente maravilloso Como todos se ponen a levantar la piedra No desde abajo Sino desde arriba Solo con la presión Coge y lo levantan Todo es absolutamente maravilloso Y aquí por supuesto Tenemos a Antes teníamos haciendo la plancha Y aquí tenemos este señor Haciendo sentadillas Para ponerse el culo Bien gordo Y que luego Sube una foto en su Instagram Egipcio Diciendo ¡Ay! Amo mi pelo Me mabé Una sentadilla Otra sentadilla Y bueno básicamente Así es como los egipcios Construyeron las pirámides Absolutamente maravilloso Con estos señores Simplemente empujándolo Esto en realidad Esta piedra tiene Ruedas por debajo Por eso se puede disfrutar De esta manera Tan tan sencilla Por la arena Comentarios aparte sobre esto Hay mucha gente Que se dedica a hacer Conspiraciones estúpidas Acerca de como se crearon Las pirámides Y aunque por supuesto La historia se han perdido Muchos detalles De la información De como se construyeron Lo cierto es que No Los aliens No construyeron Las pirámides Como que no Los egipcios Lo hicieron Sin ningún tipo de problema En su día Lo único que tenemos duda Es que método Usaron exactamente Pero hay muchos métodos Disponibles Que podría haber usado Lo que no sabemos exactamente Cuál de todos ellos es Porque no tenemos una cámara Que pueda ver el pasado Pero sabemos que lo construyeron Los egipcios No lo construyeron los aliens ¿Vale? Tienes cualquier chorrada De documentales De los egipcios Lo construyeron Full mentirosos Y le quita un montón de mérito A lo que hicieron los egipcios Que definitivamente fue increíble Pero no No usaron a Golems de hierro Egipcios Con el culo bien puesto Sabéis el meme del Moai Que pone la gente Para burlarse de otra gente Que no les ha hecho Ni un efecto Pues literalmente esto Lo que no termino de entender Es como alguien puede ser Tan estúpido Pero no para ¿Qué es lo que es? Atentos Porque aquí se capturó Un ser marino Que se pensaba Que ya estaba extinto Se pensaba Que solo quedaba Uno en su existencia Y estos pescadores Lo descubrieron Qué emoción Mierda Ella Seguro que me está poniendo Los cuernos Por eso no responde Él Dos puntos Lo capturamos Realmente he visto Muchas películas de Pixar Y como empezaba La intro original Que saltaba la lamparita Y se cargaba La I de Pixar Y la reemplazaba Pues este chico Hizo un intento De stop motion Absolutamente maravilloso Le quedó excesivamente profesional Y me parecía Bastante curioso Enseñaros Su arte tan increíble Aquí la lata Representa pues La I de Pixar ¿No? Pese a ver Que se pone muy bueno De calidad Lo peor no es que grabara este vídeo Lo peor es que pensaba que era buena idea subirlo Si habéis visto las películas de destino final Pues esto es destino final Pero en la vida real Si estabas destinada a Ibas a hacerlo definitivamente No importa el qué Mirad como viene la rueda por aquí Rebota Y le da en la cabeza Justo después O sea la tía lo esquiva Como si no fuera nada Y después le da en la parte de atrás de la cabeza O sea yo creo que te siente que hubiera hecho un montón de daño Pero como podéis ver Parece que está viva Porque todavía mueve un poco los pies Cuando le termina dando Aparte que es un neumático No es digamos un ladrillo Que te da la parte de atrás de la cabeza Que eso te podría ser peor Aunque creo que le va a doler más El daño que se hizo al caer Que el daño que le hizo el neumático Probablemente Ojo que un neumático está duro eh Está muy duro Pero no iba a la velocidad Como para acabar con ella Ahora la caída Esa puede haber sido muy 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 fuerte Vayas donde vayas Siempre hay tontos en algún sitio Que se piensan que es buena idea O que quedan guays Por hacer cosas que no tendrían que estar haciendo Y en este caso Este chico estaba literalmente poniéndose A centímetros del metro Mientras el metro estaba acelerando Para hacer no sé Porque es tonto ¿Vale? Y esto es lo que le ocurrió Todos los vagones del metro Tienen una especie de retrovisores Y aquí está el retrovisor Y por supuesto el retrovisor Le dio su colleja Al tonto Que hacía el tonto Para quien lo sepa Esto es una decoración de Halloween Que en Estados Unidos Les encanta hacer unas decoraciones increíbles En las casas de los ricos Y pues esta chica estaba probando La decoración de Halloween Y fijaos Lo que sucedió Se ponida Literalmente La chica Se dobló Literalmente Se dobló Y cayó como una de estas cabras Que quedan inconscientes Oye ¿Te importaría Si pongo un póster En tu ventana? Es para mi mamá Está desaparecida Oh dios Claro Hola ¿Por qué me hacéis Todavía estas cosas? Esto es lo que le mando A mis amigos Todos los días No me preguntéis Por qué esta clase De tonterías También me hacen Demasiada gracia El último me mata El último es demasiado Kevin Me estoy muriendo Deja de hacer beatbox El pedo de energía Haciendo beatbox Esto es probablemente Las cosas más divertidas Que he visto últimamente Y es que el tipo Lo que hace Es tocar al de delante Para decirle Oye Llama al de delante Tuyo Entonces dice Por favor Llama al de delante Tuyo Y entonces El de delante Suyo Le llama Y dice Oye El de atrás Quiere decir algo Y entonces El de atrás Le dice Llama al de delante Tuyo Y entonces Delante Le dice Muy bien Le pico al siguiente Para que mire para atrás Y entonces Le pica Pero la chica Para hacer No quiere prestar Mucha atención Hasta que finalmente Termina sucumbiendo Y le dice El chico delante Que mire para atrás Y entonces Le dice Haz que el de delante Mire para atrás También Y va haciendo Esto Hasta el infinito Y sigue tocando Al siguiente Para que mire para atrás Y diga Que toque al siguiente Y entonces Ese Toca la chica De delante Y la chica De delante Se gira Para que mire para atrás Y entonces Le dice Que toque al siguiente Por supuesto Estos de aquí Ya lo han pillado La tontería Y se están riendo Ya Y están mirando Para atrás En plan Lo hizo Lo hizo Pero está Todo el rato Dándose la vuelta Y el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Y así hasta No sé Porque ha llegado Ya Cuantas filas Por antes Ya va por el séptimo Vamos a por el octavo Ya llega un momento Que la cámara del móvil Es el único impedimento Para que esto siga saliendo Es probable que hayáis visto Un vídeo De un tipo Que le estaban condenando A prisión Y entonces El tipo lo que hizo Fue saltar Hasta la jueza Para pillarla Y agredirla Y esto pues Básicamente Fue captado Por las cámaras Del juzgado Y la gente Intentó ir Para evitar La agresión Básicamente El tipo Es este de aquí Y bueno Lo que hizo fue Literalmente Saltó Para agredir A la jueza Y la jueza Habla de Me voy Obviamente No se pudo ir Y creo que le hizo algo Pero este de aquí Es un meme En el cual Modificamos el vídeo original Para que sea El good ending Y le dice Algo que quiera decir El acusado Antes de la sentencia Y dice Si quiero decir Que soy una mucho mejor persona De la que era antes Quiero expresar mi gratitud Con un abrazo De corazón Sir Your beautiful statement Has brought me to tears I would love to join you In a group hug Oh ¿Por qué me voy a estar hacia esto? Oh Demasiado bueno Para este mundo Si soleis ir por zonas malas De barrios llenos De guachiturros Sabéis que simplemente Mirar un guachiturro Lo suficiente a los ojos Significa que te vas a meter En pelea con él Y te vas a sacar O un fierro O te vas a sacar Un pincho O te vas a decir Que si quieres pelea Para pelearse contigo Porque si Porque así de mononeurales son Pues resulta Que ocurre lo mismo Con los gatos Los cuales en cuanto Oyen que alguien Quiere pelea Se giran pensando ¿Quiere pelea? ¿Quiere pelea? ¿Quiere pelea? ¿Quiere pelea? Al No le hacen caso No le hacen caso No le hacen caso No le hacen caso Ya tomó el rabo De que está cabreado ¿Eh? A lees Y ven que te acaricio No le hacen ni caso Ahora Al quieres pelea Ese sí Ese es el lenguaje universal Eso es lo que le pasa A mucha gente Cuando se independiza De los padres Independiza Y los padres no les han enseñado a hacer ni las cosas más básicas del mundo Que obtienes a seres tan poco útiles en su humanidad como esta Que yo entiendo que igual en el bosque no seas capaz de sobrevivir Es difícil cazar animales, conseguir frutos que no sean venenosos Lo entiendo Pero lo que nunca entenderé es que algo que has visto tus padres hacer 10 millones de veces fracases de una forma tan estrepitosa como esta O sea, repasemos la jugada que de verdad esto es extremadamente patético El tipo es tan inútil pero tan extremadamente inútil que tiene la bandeja girada Cuando está sacando la del horno Y entonces mientras la está intentando sacar resulta que tiene pillado La parte esta que es una especie de bandeja de rejilla que tienen todos los hornos Yo personalmente para hacer pizzas prefiero mil millones de veces la de rejilla Pero bueno el tipo decide que la quiere poner en la plana La cuestión es que si le queda pillada la de rejilla no se ni como O sea hay que ser muy triste para que te quede pillada Con lo fácil que es mover eso por un raíl que tienen todos los hornos Pero es que encima cuando la está sacando el tipo no es capaz de sacarla Y no es capaz de usar la otra mano con otra manopla para sacarla bien Y entonces se le queda pillada Y el tipo en lugar de simplemente sacarlo lo que hace es seguir girando la bandeja Para que al final la pizza se empiece a caer para aquí Intenta recuperarlo y cuando intenta reestabilizar Lo único que consigue es Fijaos esto es muy patético La manda para abajo Y cuando se le cae la pizza Levanta el pie porque realmente la pizza está ardiendo Y se le habrá caído en el calcetín Y lo que hace aquí es que al parecer el suelo supongo que está mojado El patético se resbala Cae de culo encima del horno caliente Y cuando finalmente ha caído del todo Se le cae el horno caliente encima del culo O sea es ridículo De verdad es tan patético Es toda una serie de patetiquismos Esto es lo que pasa cuando malcrias a tus hijos Yo esto jamás lo haré porque estoy más ectomizado Gracias a Dios Bueno gracias al cirujano más bien Porque Dios no tuvo mucho que ver ahí Dios me hizo fértil para que yo me infertilizara Quiero que veáis esto eh O sea ¿Quién se comería esto? La tipa aquí enseña creo que es un tamal La lente que sufre porque quiere Yo voy a preparar una deliciosa agua de tamarindo Para refrescarnos que aparte hace un calorón Y es como ¿Cómo que agua de tamarindo? Esto lo encuentro yo en el váter todos los días Y por supuesto En los comentarios dice Tiene que estar recién cagado O tiene que tener días secos ¿Cómo habrá quedado el ojo que derramó esa lágrima? Ayer hice uno de esos con sangre Ve al médico por favor El tamarindo puede ser de cualquier integrante de la familia O del más estreñido Agua de mojurindo Cuando sale así de gusto Porque el papel sale limpio Me muero Esta broma sinceramente creo que la tengo que hacer un día en la vida real Y es que básicamente un tipo lo que hizo fue poner una serpiente de juguete Enganchada por una pinza A la camiseta de este hombre Y un hilo de nylon para que supongo que no se viera mucho Y entonces lo que hacen es Los amigos se giran y dicen Oh mira una serpiente Y fijaos la reacción de este hombre Muy buena Se cae todo Me pregunto si podría hacer que alguien realmente se lo creyera Demasiado buena esta reacción Hasta se mató el señor Puede ser que esto parezca un meme muy estúpido Pero así es como los personajes de humanos se veían En todos los juegos de Nintendo 64 y Playstation 1 más bien El 2 aún estaban un poco más decentes Pero es que de verdad es literal El hombre lo consiguió hasta las animaciones O sea la media en la cabeza Todo Es literalmente así Así es como se veían Literalmente O sea exactamente así Es idéntico Es demasiado bueno Puede que penséis que son solo dos camiones Pero no son solo dos camiones Son dos camiones llevados por una historia de amor Que bonito Es absolutamente precioso Que al final terminaron juntos Odio los mosquitos con toda mi alma Vale Son la peor basura que hay en el maldito mundo Podrían desaparecer del ecosistema Y no pasaría absolutamente nada malo Porque son de verdad Lo absoluto y completo peor Los yo con toda mi alma Y este mosquito Al parecer tiene disfunción boquil Y es incapaz de tener la boca lo suficientemente recta Para poder pinchar a un humano Fijaos que se pone a tensar la boca Y cuando intenta meterla Dentro de la piel del humano Pues el tipo es literalmente incapaz de meterla Fijaos O este humano es un descendiente de los rinocerontes Y tiene la piel más dura que habrás visto en toda tu maldita vida O este mosquito tiene disfunción Pero disfunción seria Es incapaz de pinchar correctamente al humano Y lo peor es que el tipo sabe que le están mirando Pero le da totalmente igual Sigue ahí rascándose la boca Para ver si puede conseguir meterla de una vez en la piel Y es incapaz Pero totalmente incapaz de meterla Es loco, eh De verdad, jamás en mi vida había visto algo así ocurrir Y me pregunto por qué carajo puede suceder esto No tengo ni la más remota idea, sinceramente Y trata todo el rato de limpiársela Para meterla otra vez, otra vez, otra vez Y no hay maldita manera Por mucho que se ejercita la boca No hay forma de que la consiga meter Hasta el punto de que se termina yendo Pero al principio me pareció increíble O sea, fijaos como el mosquito le intenta meter Y pum, se le dobla Ideal, se le dobla No es capaz de meterla Y le ocurre varias veces Y no es capaz de meterla Solo le deseo lo peor a este mosquito Y espero que deje de existir Entre muy terribles sufrimientos En los partidos de fútbol Actualmente las cámaras Se ponen a grabar a gente del estadio Para que se vean lo emocionados que están los fans Y estos dos hombres fueron pillados Siendo totalmente amigos no homo Fijaos ¿Yo? Yo gay Yo para nada Oh, que tal Yo, que me está dando la mano ¿Quién es este señor? Oiga, suélteme la mano Yo no tengo nada que ver con esto, eh Mi novia me está mirando en casa Idealmente este como si nada Es buenísimo Es buenísimo Como se sueltan la mano Que estaban así bien agarrados Los dos hasta entrelazando los dedos Y entonces se la sueltan Es buenísimo Al final siempre he pensado Que los que van a ver los partidos de fútbol Siempre son los más no homo del mundo A fin de cuentas Se pasan durante no sé cuántas horas Viendo a señores quitándose la camiseta Sudados y restregándose entre ellos Con lo cual no era precisamente Algo que no te fueras a esperar Por si no lo sabíais Hubo no me acuerdo que país Ahora mismo Creo que era Chile Pero no estoy muy seguro Que para no hacer pausas publicitarias En las películas Lo que hacían era Integrar al sponsor de esa película En este caso era la cerveza cristal Y hacían cortes En medio de la película Grabándolos Para fingir que eran Partes de la propia película Y hacían un montón de cortes De este estilo De verdad no estoy de broma Puede que te parezca ridículo Pero es en serio Y no lo hicieron una vez Sino un montón de veces A lo largo de las películas Se suponía que eran cortes Para no poner anuncios publicitarios Y lo que hacían era Integrar esas publicidades Dentro de la propia película Y eso es lo que se dedicaban a hacer Esta es la parte buenísima O sea Idealmente en un punto En el que en la peli Le das su sable láser Un momento mítico Y pues los de cerveza cristal Lo que hicieron fue Abrir una caja De cervezas Con un par de huevos La verdad es que debo decir Que como campaña publicitaria Está divertida Pero arruinaron la película Por completo Yo no creo que George Lucas Estuviese de acuerdo Conoce esta clase de p*** Teniendo en cuenta Que las marcas Pagan millones de dólares Para integrarse dentro De las películas Cuando antes de que vayan a salir Que esta marca Se integrase dentro De las películas Star Wars Por su cara bonita No creo que estuviese Muy aprobado La verdad Y más aún Teniendo en cuenta Que arruinaban Los momentos más míticos De la serie Y no es que pusieran La cerveza ahí Por en medio En plan de Ah mira Estaba bebiendo una cerveza Ahí de fondo Mientras hablan No, no, no Es que literalmente Hacían cortes Y arruinaban Por completo la película O igual le dice Tu padre quería Que tuvieras esto Cuando fueras mayor Y le enseñó Una lata de cerveza Y es como Hola De verdad Pero lo hicieron Constantemente Aquí tenéis otra Atentos a esto Que es muy fuerte Y además Con un par de huevos No sé que siquiera Añadiesen ese momento Añadiesen esa escena Y ya está No, no Es que encima Lo ponían en pantalla Y añadían además La música de fondo CERVEZA CRISTAL Que oye Si quieres medir La escena por en medio Y hasta cierto punto Digo Bueno, vale Pero no Es que encima La música y todo Es tener muy poca vergüenza A mí más que hacerme Gustarme la cerveza Que bueno La odio Pero la odiaría todavía más Si encima Viera que están arruinando Una película tan mítica Y aquí tenéis otro Obi-Wan el alcohólico Pero ahora Son todos unos malditos Alcohólicos Es loco Te lo juro Es loco este asunto ¿Alguna vez habéis visto Un gato perder la pelea Contra un papel adhesivo? Pues literalmente El gato estaba perdiendo Su pelea contra papel adhesivo Como si tuviese algún tipo De fuerza que le estuviera Empujando contra la pared Y tuvo que venir el humano A ayudarle Porque el gato estaba Perdiendo la pelea Esto es muy gracioso Realmente has jugado Al maniocart antes Y si no has tenido infancia Y si no te ha pasado esto Tampoco Mirad esto, eh Va en primera posición Primera posición Y fijaos lo que le ocurre Cuarto Quinto Sexto Séptimo Noveno Y ya está Último El juego más injusto del mundo ¿Habéis visto Matrix? Pues Bueno, mirad mi fondo ¿Vale? Pues si no lo habéis visto Teneis un problema Y esto me recordó a Matrix totalmente El pobre hombre Sin saber que estaba pasando Y por qué no podía respirar Dios mío Que tortura Los sueños donde sientes que te ahogas Como hay pocas cosas que di más que los niños Aquí tenemos a un niño recibiendo su merecido Esto es buenísimo No sé ni siquiera si es verdad Es que no parece real Pero el niño sí que sale volando Es demasiado bueno Atentos al increíble arte de este hombre Es maravilloso Wow Wow Parece broma Pero es totalmente real Así son muchos estos concursos Idealmente es de las cosas más estúpidas posibles Que casi cualquier persona puede hacer Y le hacen todo un espectáculo Con los presentadores Haciendo Wow ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Wow Increíble No me lo puedo creer Lo que acaba de hacer Wow ¿Veis a este señor que está bien calvete? Bueno Pues no estás guapo Porque no te pones gorra Fijaos Lo peor es que quedó mucho mejor Para todos los curiosos A mí no me pasa esto, ¿eh? Yo sí que tengo pelo Pero sí que sé de muchos Que me ponen la gorra Porque están bien calvos Y no quieren aceptarlo O hacerse un injerto de pelo Yo solo lo hago porque no me quiero peinar Ya está Esa es la razón Por la que me pongo gorra Una de las cosas más absurdamente entretenidas Que he visto últimamente en internet Es la gente que se dedica A hacer carreras de botellas A ver hasta qué escalón llegan Botellas de cristal A ver cuándo se rompen Fijaos en esto que es increíble, ¿eh? Lanza la primera Y aguanta bastante, ¿eh? Bastante Mirad cuánto aguantó Hasta el final Una locura esa botella Está bueno Estaba Esto estaba muy mal hecho Lo lanzó desde el principio Está Pues no es lo mismo Lo de esta Un poco terrible La verdad Creo que esto toma tiempo del gas Esta no duró ni uno O sea, qué mala calidad de cristal Y este Bueno, no está mal, ¿eh? Aguantó bastante Casi hasta el final Hasta que se le rompió la boca Esta, vamos La de vodka Dura como los rusos Es loquísimo La de Coca-Cola ¡Me dio la mierda! La Coca-Cola Está también terrorífico Esto va Ponte a limpiar tú esto ahora Colega Esta de vodka No era rusa Las otras ya Nada que ver con la primera La primera La mejor Madre mía Limpia tú eso ahora A ver esta de champán Pero bueno Esta de champán No era bomba ¿Esto es agua? Oye, nada mal El agua, ¿eh? O lo que sea eso Esto es Esta última Se murió De la caída más tonta Y más lenta posible Si os pensáis Que tenéis reflejo Es porque nunca Habéis visto A este hombre en acción Esto sí que es tener reflejo De forma real Increíble, ¿eh? Brutal Bestial Wow Ha cogido cero, ¿eh? Impresionante Ni siquiera sabiendo Que iba a caer Se lo coge Mira, uno lo cogió Y ahí pone la mano Y poniendo la mano ahí Ahí poniendo la mano Es incapaz de cogerlo Que patético Que patético Probablemente habéis visto Los memes de Stepbro I'm stuck En el que el stepbro En cuestión Pues es un abusín Y hace cosas Con la stepsister Pues en este caso Tenemos a un steptank Y a una stepsister Tiene un cohete Tiene un cohete Noté nada Y el steptank Toma su venganza Alguien para Alguien para Alguien para Y finalmente tenemos Esta señora La cual se piensa De forma honesta Que Esto es una pantalla Que va tirando Del papel Y entonces Ella simplemente Poniendo aquí La limpiadora Puede limpiarlo todo Solo poniéndolo aquí En lugar de ser Unos LEDs Que van cambiando Todo el rato Y aquí nada se mueve Realmente Solo que los LEDs Van cambiando de sitio Pues realmente Se piensa la señora Que va a poder limpiar aquí La pantalla haciendo esto De verdad Hay algunas señoras Que no se ni como Han podido salir de casa Es más No se ni como Puede siquiera hacer su trabajo Si no sabe ni siquiera hacerlo Es increíble De verdad Es totalmente loco Esto es todo Para los videos divertidos de hoy No olvides que Solo los amigos Pueden permanecer sus quitos Y así como siempre Hasta mañana ¡Mamitos dios!